El almanaque del pobre Richard, de Benjamin Franklin, decía que cita algo que tiene mucho más sentido. Estaba mirando y no sé cuánto tiempo llevo sin grabarme, pero bueno, una frase que tiene mucho más sentido que esta de Emerson. Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Algo que recoge Franklin, que también en su autobiografía podemos considerar otro pionero de la autoayuda. Y bien, esto sí que es un mensaje sensato. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, que es un poco como lo de Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos. Bueno, lo de Emerson, sin embargo, pues evidentemente nuestra fuerza crece de nuestra debilidad. Bueno, pero habla de adquirir hábitos de autoayuda, usa el término autoayuda tal cual. Bien, Emerson, muy bien. Digamos que Hesíodo, los estoicos, Franklin, Combe, Emerson, me parece muy bien. Y entonces ya llegamos a Samuel Smiles, nacido en 1812 y muerto en 1904, que es el autor que quiero comentar. Y que tiene este libro, autoayuda de 1859. Después de Smiles, cita Wikipedia a James Allen, que en 1902 publica Como el hombre piensa. Como un hombre piensa. Y luego a Napoleón Hill piensa y hazte rico. Y creo que me he saltado alguno. Ah, y al final, en 1936, del Carnegie, como ganar amigos e influir a la gente. Vale, bien. Entonces, resulta que digamos que el ápice de la autoayuda es Samuel Smiles. E inmediatamente, este libro de 1859, así que no inmediatamente, pero sus epígonos, sus sucesores, vendrían a ser el libro Como el hombre piensa. Que es el libro que introduce eso de que hay que pensar en positivo para... Luego viene el libro en el que lo que importa es hacerse rico, y luego, o sea, el de Napoleón Hill, y luego otro que quiere influir al pueblo. Vale, bien. Pues aquí se torció, claro, aquí se torció el concepto de autoayuda, que vendría a ser como una autoeducación, una autocontinencia, pues algo que podría ser perfectamente estoico, no querer nada que no dependa de otros, solo pedir lo que depende de nosotros. Pero de repente, en el siglo XX, pues la cosa se torció. Por cierto, quiero decir que un libro interesante y cercano a Smiles son los libros de Andrew Carnegie, Carnegie, o sea, el del Carnegie Hall, que publicó en mil... vaya, se lo tenía por aquí. Vamos a ver. ¿De qué año es? Vale, se me ha salido varias veces. Riqueza, riqueza. En 1889. Bueno, es un artículo, es un artículo publicado en la North American Review en 1889, más o menos cerca de... En 1889, riqueza. Pero eso luego lo convirtió en un libro llamado El Evangelio, El Evangelio de la riqueza, y otros, acompañado de otros ensayos, pero riqueza lo convirtió en El Evangelio de la riqueza. Ya hemos visto lo significativo que es, que lo llame Evangelio en comparación con las religiones que lo que piden en esa ayuda. Esto también lo podríamos considerar un libro de autoayuda al estilo aún de Smiles. Y es de 1889 en su versión original, aunque luego se publicará en 1901. Pero precisamente a partir de... seguramente a partir de este libro, quizá de 1901, que recogía la versión de 1889, el concepto de autoayuda se tuerce. Porque vemos que en esto de Asselman Thinkers se dice una mentira. Se dice que uno cambia su destino según como piense, según tenga pensamientos positivos. Eso no es verdad y no era lo que decían los autores hasta ahora. Esto es una especie de magia imitativa de que uno en lugar de rezar, pues se reza a sí mismo y ya le van bien las cosas. No. Claro, esto es algo que está en los libros de autoayuda actuales y que han hecho que pierdan su prestigio. Lo siguiente es este vergonzoso libro de Piensa y hazte rico, de Napoleón Hill. Es decir, aquí lo que importa es hacerse rico, cosa que se más despreciaba. Esto de admirar a los ricos por ser ricos. No, ese no es el propósito de la autoayuda. El propósito de la autoayuda no es hacerse rico. Y luego ya esto de ganar amigos e incluir a la gente, pues puede haber algo menos estoico que eso. El hacer amigos y el depender de los... No, pero vamos a ver, esto de la autoayuda precisamente el principio que tiene es el principio estoico de hacer las cosas por uno mismo y no esperar nada que uno no pueda hacer por sí mismo. Es decir, esta es la explicación de por qué un concepto noble como la autoayuda que estaba en los estoicos, que estaba en Hesíodo. Pero claro, el Hesíodo es un manual práctico. Es como si decimos que el de agricultura de Catón es un... Bueno, o la literatura sapiencial es autoayuda. Pues sí, los proverbios de Salomón, los proverbios de Cogedes o de Eclesiastes. Todo lo que en la Biblia es literatura sapiencial. Todo lo que es literatura sapiencial en egipcio, en sumerio, en hitita, en chino, en las lenguas antiguas. Pues sí, es autoayuda. Toda la moral, toda la filosofía política es autoayuda. Sin duda alguna. Pero ¿cómo se torció este principio tan noble? Pues con estos tres libros, sin duda alguna, que además tuvieron muchísimo éxito y vendieron millones de ejemplares. Yendo a la obra de Smiles, hay que resumir, hay que dividir, digamos, su obra entre teórica y práctica. Digámoslo así. Teórico sería Ayúdate a ti mismo o self-help de 1859 A los que suceden en 1871, carácter En 1875, ahorro En 1880, deber Y en 1887, vida y trabajo. Como vemos, conceptos muy serios que no tienen nada que ver con rezarse a uno mismo Y que su positividad haga que se materialicen las cosas, ¿no? Pide ahorro, deber, sentido del deber, trabajo. Y luego tiene unas obras que podríamos considerar prácticas Que es como la demostración de estos principios en vidas reales y ejemplares. La vida de George Stephenson Y una versión abreviada como cuento Breves biografías Las vidas de los ingenieros en cinco volúmenes De 1862 Biografía industrial de 1863 Con más biografías O sea, él buscó modelos a imitar Y esto fue lo que le valió el nombre Esto fue lo que le valió la comparación con Plutarco Por parte de George Bernard Shaw Porque Plutarco, en efecto, también sería autoayuda en este sentido Las vidas de Plutarco Nos enseñan a través de las vidas de personajes reales Lo dice George Bernard Shaw En sus ensayos fabianos En sus ensayos fabianos sobre socialismo Pues Plutarco, evidentemente, también es autoayuda en el sentido de Smiles Luego, más biografías Ah, bueno, y un libro de más biografías Bulton y Watt Pero luego tiene un libro de historia tal cual Los Hugonotes Sus asentamientos, iglesias e industrias en Inglaterra e Irlanda Y luego Los Hugonotes en Francia Luego volvió a editar en el 74 Las vidas de los ingenieros También en cinco volúmenes Que ya incluyen a Stephenson y Watt O sea que es la versión que conviene tener y leer Luego, vida de un naturalista escocés Thomas Edward, del 75 Luego, George Moore Mercader y filántropo, 1878 Robert Dick, panadero de Zulso Geólogo y botánico, 1878 De 1884 Es otra colección de vidas de inventores Hombres de progreso, ¿verdad? Se titula Hombres de invención e industria De 1884 Tiene James Nasmith, ingeniero Una autobiografía Es el editor Aquí, evidentemente, hace la función de editor 1885 Luego hace lo mismo con John Murray Y luego otra biografía Jasmine Barbero, poeta, filántropo 1891 Josiah Wetwood Su historia personal 1894 Y al final, ya por fin Su propia autobiografía En 1905 La autobiografía de Samuel Smiles Hemos dicho Que él muere en 1904 Por lo tanto, es un libro póstumo Estas son las obras De Smiles Entonces, yendo por orden Cronológico, más o menos Tenemos, en primer lugar Aunque sea anterior Hemos dicho Aunque sea anterior La vida de Stephenson Digamos que su primer libro Y contemporáneo Sí, sí Su primer libro Después de la vida de Stephenson Es este Ayúdate Self Help Que no lo hizo él Por su propia cuenta Sino que se lo pidieron Fue un encargo de una sociedad Que ya existía Para el autoperfeccionamiento Lo que vendría a ser Pues educación de adultos Autoeducación Ser autodidacta Todos estos valores Que eran afortunadamente Importantes en el siglo XIX La educación La educación es La mayor y mejor autoayuda Para Smiles Este libro no va de hacerse rico Sino De educarse a sí mismo Aunque No rinda riqueza Y aunque no rinda Efectos inmediatos He dicho antes Que los libros de autoayuda Tienen ante todo Una diferencia Con respecto de los De filosofía O de filosofía política O de economía Cualitativa Y cuantitativa Cuando uno coge Un libro de autoayuda Encontrará Pues chistes Como en los libros De Rajneesh ¿Verdad? De Osho Del vendidísimo Osho Chistes Que es lo que encuentra En Osho En Zizek En Sloterdijk Es ese estilo De decir Bueno, bueno, bueno Cuento Pero sin profundidad Anécdotas Pero recortadas Y falsas Sin embargo Este libro Está lleno De historia De ejemplos De poesía De citas De poetas De vidas Es un libro Muy erudito Todos los libros De Smiles Son Profundís No lo abro más Porque se revienta Está ya un poco perjudicado Todos los libros De Smiles Son Eruditísimos Tienen un acervo Enorme De datos Contrastados Que invitan Al lector A Ahondar Y profundizar En esas vidas No es una sarta De mentiras Que yo me saco De mi caletre Sino que Todo está comprobado Por la historia Todo nos remite A La historia Por cierto Ahora que hablaba De De Educación Básicamente Este libro Trata de De eso De hombres Que Se autoayudaron Estudiando Y trabajando A pesar de sus orígenes Humildes Me vienen a la cabeza Dos casos Celebérrimos Que son Naturalmente El de Lomanosov Que se hizo Se hizo ahí Media Rusia Caminando para poder estudiar Y al final se hizo Un genio Que Como ejemplos Más preclaros De lo que dice De lo que intenta Demostrar A través de tantas vidas De ingleses Italianos Españoles Portugueses Smiles Lomanosov Hizo 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 Esa Esa Gesta Protagonizó Esa gesta Heroica De andarse En media Rusia Para estudiar Al final se convirtió En poeta Teólogo Filósofo Químico Un químico Importantísimo Y pienso también En nuestro Antiguo esclavo Nuestro negro Juan Latino Juan Latino Que es el primer Catedrático Negro En Europa Porque luego vino Amo Como todo el mundo sabe Los alemanes están ahí Muy orgullosos de Amo Pero Amo Lo echaron por negro Y lo mandaron a un país Que no era el suyo En un barco Por negro Porque la universidad protestó Los estudiantes se quejan Hay aquí un negro enseñando Esto que es Y lo metieron en un barco Y lo mandaron a un país Que no era el suyo Y eso en el siglo XVIII Mientras que Juan Latino es del siglo XVI Además lo alaba Cervantes En el Quijote En el Quijote Sale Ni más ni menos Alabado La sabiduría del negro Juan Latí En un verso de cabo Roto Bueno pues A Juan Latino Le escribía un obispo Diciéndole que hay que ver Cuánto pueden las letras Cuánto pueden las letras Que si no fuera por ellas Él seguiría de esclavo Y él El obispo Almohazando caballos Así que En ese espíritu Está este libro De que Uno se puede ayudar A sí mismo Estudiando Con Las letras No pensando en cosas positivas No Sino con el Conocimiento Por eso Sus grandes héroes Son inventores Científicos Hay otros ejemplos Naturalmente Pero el Modelo Al que quiere que se aspire Smiles Es el Inventor Es el hombre de ingenio El que Busca nuevos Terrenos nuevos Y realmente esto es Bueno es doctísimo Es espesísimo Es muy denso Hay ejemplos De todo el mundo Vamos a ver Voy a leer un ejemplo Voy a leer un ejemplo Para hacernos una idea De la vastedad De las miras De Smiles Y de su estilo Que es muy clásico Es como Los libros de apólogos De siempre Los libros O las vidas paralelas De Plutarco En Argelia Atan los campesinos De la cabilla Una calabaza Fuertemente A un árbol Y ponen en su interior Un poco de arroz La calabaza Tiene una abertura Apenas bastante grande Para que pueda pasar La mano De un mono El animal Va por la noche Al árbol Mete la mano Y coge su botín Intenta sacarla Pero tiene cerrado el puño Y no se le ocurre abrirlo Así queda Hasta por la mañana En que le dan caza Mirando estúpidamente asombrado Mas sin dejar de estrechar El botín En su puño La moral de este cuento Es de aplicación Muy extensa En la vida Como vemos No solo da ejemplos De la historia Sino también De la historia natural Y de todo el mundo Aquí habla de la India Es un libro Que merece la pena Su lectura Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Es No voy a decir Como Bernard Shaw No sé si me atrevería A decir Que es el moderno Plutarco Pero sí que es Un digno sucesor De Plutarco Sin ninguna duda Y debe leerse Con el mismo provecho Que Plutarco Al principio Por cierto Parece coincidir Parece coincidir Con Con la internacional Porque ataca Profundamente El principio Del cesarismo Y aquí Hay un detalle curioso Esto es un libro Que podríamos Estimar La Biblia Del individualismo Del individualismo Británico El es escocés Pero el individualismo De las islas El individualismo De las islas Frente Al cesarismo Que puede encontrarse En Europa El cesarismo continental Este es un libro Este es un libro Contra el cesarismo Así como La internacional Decía Que la salvación No está Ni en Dios Ni en el César Ni en el tribuno También Smiles Clama contra El cesarismo En su última encarnación Que es esa apología Del cesarismo Que hizo Napoleón III A propósito De Napoleón I Todas esas mentiras Idealizantes De Napoleón I Que se sacó Napoleón III A pesar de que Afortunadamente Al principio Napoleón III No imitó A Napoleón I Pero al final Sí Con esa guerra Absurda Innecesaria Y perdió el trono Como es Como es natural Habla contra Esa última encarnación Pero curiosamente Los socialistas Los socialistas Que en su forma original Recién terminadas Las Recién terminada La comuna Recién levantadas Las barricadas De París Con esa sangre fresca Los socialistas Que salen de ahí De ese impulso Revolucionario De la comuna Que no tiene que ver Naturalmente Ni con el marxismo Ni con todo lo que vendrá Después Los socialistas Acaban De Acaban pensando Acaban saliendo De ese esfuerzo Colectivo Que hay que hacer Entre todos A caer Una y otra vez Repetidamente En el cesarismo Porque si Teniendo en cuenta Que no aceptan El principio Del individualismo Tiene muy fácil Que venga Otro César A hablar En nombre del pueblo Porque como el pueblo No tiene rostro Porque tiene demasiados Pues es útil Que venga Un Lenin Un Fidel Castro Un Tantos 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 A hablar En nombre del pueblo Y eso es otra forma De cesarismo Que contradice Naturalmente Aquello de que Ni en el César Ni en el Bueno, claro Como mucho Alguno se podrá hacer Lord protector Como Cromwell ¿Verdad? Resulta Que Esa forma De Ninguno Esa forma de pensar Ninguno se salva Solo Nadie se salva Solo Acaba teniendo El mismo resultado Que nadie se salva Por sí mismo Nadie se salva Por sí mismo Y Socialistas Y Religiosos En general Fieles De las diversas Religiones Acaban necesitando O un Dios O un César O un tribuno Naturalmente Al final Las figuras Cohesionantes Las figuras Cohesivas De De los Socialistas Son bastante Peores Que las de las Religiones O no Claro Porque una cosa Es un Dios Y otra Es un representante En fin Estamos en lo mismo Hay un pensamiento Que dice Que no podemos Hacer nada Por nosotros Necesitamos Ayuda Entonces Frente a esto Está el individualismo Que no quiere decir Que se pueda Uno salvar Eso es importante Que no quiere decir Que uno no dependa De los factores externos Porque en ningún momento Smiles Dice Que esto Funcione Con independencia De los factores externos Que uno Siga esto Y se haga rico No Nada de eso Nada de eso Sino que uno Tiene que En primer lugar Trabajar Naturalmente Pero Además tiene que Ah no está aquí el ahorro Vale No está aquí el ahorro Pero El ahorro En el ahorro Dice que evidentemente Quien no puede ahorrar Quien no tiene condiciones De ahorrar Porque no tiene ingresos Es que no puede ahorrar Eso de que el capitalismo Es ahorro y trabajo duro No No es verdad Cuando no hay ahorro O sea Es el primero Que en su libro Sobre el ahorro Dice esto Que esto no es ninguna Bueno Ya he descubierto Un poco otros libros Aquí tenemos Además este pone Dos millones El deber Dos millones Que curioso ¿Verdad? Se vendería hoy Con dos millones De ejemplares Un libro que Propusiera El deber No el Venga tú Piensa positivo Y te llueve el dinero No Sino que hay un deber Hay un deber Que cumplir Y hay que Trabajar Y bueno Todo esto Tiene una solución Todo esto Tiene una explicación Bastante clara Por su propio título ¿Verdad? Es Hay que trabajar Por uno mismo Pero tampoco Hay que convertir El trabajo En una fórmula mágica Porque efectivamente Se depende De las circunstancias externas Negar eso sería absurdo ¿Verdad? Lo de ser libre En una cárcel Lleno de cadenas O lo de Paete Non dolet Suicidarse No duele nada ¿No? Peto No duele No duele Hombre Vamos a ver Esos son excesos De los estoicos En los que caen Algunos liberales Entonces se convierten También en excesos liberales Esta corriente De todo esto Es maíz Y naturalmente Previene Contra el absurdo De pensar Que una familia Que no tiene ingresos Pueda ahorrar Para él el capitalismo No es ahorro Y trabajo duro Sino ahorrar Lo que sobra Y claro Si no se produce nada Pues no se puede ahorrar Creo que esto Está bastante claro Son lo que son ¿Verdad? Son colecciones De Son muy eruditas Colecciones De ejemplos Siempre ejemplos Ejemplos Literarios Políticos E incluso de historia natural Poéticos Hay muchísima poesía Muchísima literatura Como por otro lado También en Marx Por otro lado También en Marx Que es menos idiota Que sus seguidores Por cierto Bueno Esto está claro Son libros Al estilo de De Plutarco De De Seneca Sin sus excesos De vidas Y ejemplos De cómo ayudarse A uno mismo Es plenamente Estoico Y capitalista Sin caer En excesos Teniendo como Fundamento del capital El hombre que inventa El hombre que piensa No el hombre que pone Ahí la pasta Aquí no hay De ninguna manera Un culto A la riqueza A hacerse rico Por sí Que Encuentra Se quiebra Pues seguramente Con el libro De Carnegie Que por cierto Pronunció Carnegie Que parece ser Como hay que pronunciarlo Pero he citado antes A un tal Dale A ver Dale Carnegie Que publicó en 1936 Cómo ganar amigos No tiene nada que ver Con Andrew Carnegie El del Carnegie Hall No tiene nada que ver Hasta el punto De que ese Carnegie Antes se escribía con A Era Carnegie ¿No? Carnegie Y cambió su apellido O sea No tiene nada que ver No es que sea El hijo tonto de Carnegie No Nada de eso Nada de eso El libro de Carnegie Que es un hombre inteligente Se puede leer Pero justamente A partir de ahí El evangelio de la riqueza La gente Quiebra la idea Y piensa que Hay que ayudarse Para ser rico Y ahí ya la pringamos Y es El momento En el que Los libros de autoayuda Se cubren de lodo Se vuelven ahí Un lodazal De avaricia Y de No son O de chistes estúpidos Como los de Osho Y ya no es Lo que tenemos Todas estas obras Sobre la vida Y el trabajo Bueno es que claro Pues eso Atención Caracteres Peculiares De los hombres Según su laboriosidad Cultura Y su genio Pues esto Claro Nos introduce A un libro Más Más plano Y más Directo Sobre el tema Que es El carácter El carácter Con algunos apuntes Biográficos Sobre el autor Y sus obras Bueno esto es del traductor Del que ahora hablaré Bueno vamos a ver Si es que Esto es clásico clásico Lo abro por cualquier página El hombre persistente No se dejará confundir O rechazar Por la opinión Diógenes O sea todo lo contrario De como ganar amigos Diógenes Queriendo ser discípulo De Antístenes Fue y se ofreció Al cínico Este le rechazó Diógenes insistió Y el cínico Levantó su nudoso bastón Amenazándole con pegarle Si no se iba Pega Dijo Diógenes Pero no encontrarás bastón Bastante sólido Para triunfar De mi perseverancia Antístenes Perdón Atístenes Atístenes Perdón Supongo que Claro a mi me suena Antístenes el cínico Pero bueno pone Atístenes Atístenes Vencido No halló una palabra Para contestar Y desde luego Aceptó a Diógenes Como a discípulo Bueno son ejemplos Sacados pues Evidentemente De los De los doxógrafos Griegos de siempre Luego Otro párrafo Ve de ahí Por qué se ha visto A personas relativamente Mediocres Llegar a obtener Resultados tan Extraordinarios Porque aquellos Que han ejercido En el mundo Grande influencia Eran menos hombres De genio Que hombres De convicciones Profundas Grandes trabajadores Impelidos por una Energía irresistible Y una resolución Que nada podía vencer Como lo fueron Por ejemplo Mahoma Lutero Knox Calvino Loyola Y Wesley Hombre Es decir que Loyola No era un hombre De que San Ignacio No era un hombre De especial ingenio Pero bueno Viene a ser Como aquello De que más vale maña Que fuerza La probidad Vale más Que la competencia Que decía Gastón París Y bueno Todo el mundo Se hace Aquí hay un montón Donde esto es un poema De red O sea Todo está lleno De poesía De biografía A lo mejor Alguien puede no estar De acuerdo Con la disposición Con el uso De las citas Pero lo que no se puede negar Es Y aquí viene lo que decía De que aquí hay una diferencia clara Cuantitativa Y cualitativa Lo que no se puede negar Es que todo lo que Se cita aquí Es cierto Está sacado De las obras De los poetas Y está sacado De los historiadores Y está negro sobre blanco Y si algo no ha ocurrido Se debe achacar Al historiador Que lo cuenta Pero no Al refundidor No al compilador Sin embargo En estos libros En estos librillos Que se ven Bueno Y esto del carácter Decía Que entronca Con Teofrasto En cierta medida Claro Con Semol Batla Y por supuesto Con nuestro Juan Huarte de San Juan Con su examen De ingenios Para las ciencias Es algo importante La caracterología Para que cada cual Halle el trabajo En el que mejor Se dispone Y el saber Que todo el mundo Es inteligente Y bueno en algo Solo hay que Encontrar En qué Bueno Luego también Podemos pensar En que Binet Alfreid Binet Empezó bien Y luego Todo eso De los test Se torció De una manera A ver si esto se torció No se ha torcido mucho Porque lo que tenemos Son libros De gilipolleces En los supermercados No es tanto Pero lo de Clasificar a los hombres Para su destino A partir de Binet Eso se torció muchísimo Y ha hecho infeliz A mucha gente Lo de la autoayuda Pues yo no dudo De que mucha gente Se habrá visto Perjudicada Por ella Me estoy acordando De ese capítulo De Simpsons En el que Bart Simpson Hace que despidan A la señora Carvapel Y intenta ayudarla Con un libro De autoayuda Que la hace más infeliz Porque hace que se conforme Con algo que ella no quiere El libro dice ¿Tienes un sueño? Bueno, vale Sí, tengo un sueño Y la obliga a hacer algo Que es vender magdalenas Que realidad no es lo que quiere Por culpa del libro Se ve ahí Bueno, sí, vale Se ve convencida El libro influye En convencerla Para hacer algo Que no quiere La autoayuda Habrá perjudicado A mucha gente Pero los tests De capacidad Los tests De capacidad Bueno, eso Se ha cargado A muchísima gente Has dejado tirada A muchísima gente Por el camino De vez en cuando Se dan cuenta De, ah, pues Esto estaba mal Quizá no debimos Considerar idiota A este negro Porque al principio Los tests Iban contra las minorías En fin Bueno Cito esa película En la que salía No me acuerdo De qué película es En la que sale En la que sale Morgan Freeman Diciendo este texto Vamos a ver Si su culo Requiere al menos Dos dimensiones Alto y ancho Digo yo Que un estudiante Requerirá Más Cómo puede dar Un número Un coeficiente Para clasificar A un alumno Y darle su destino Si su culo Requiere dos dimensiones Por lo menos Bueno Bueno Pero esto es otro asunto Centrémonos en la autoayuda Quería poner Un ejemplo Por último En realidad aquí Fernando Hernández Francescas Ha sido Generosísimo No lo saco todos A la vez Porque se descuajerigan Porque son libros Muy delicados Ah Por eso no puedo terminar Tengo que hacer una nota Sobre Sobre El traductor Tengo que hacer una nota Sobre